La Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, realizaron un conversatorio en donde se analizó, desde una perspectiva social y feminista, el papel histórico de la mujer en la industria del cine, cómo las diferentes representaciones sociales han afectado la imagen de la mujer. Se ha planteado el análisis de cuatro arquetipos, que es las mujeres como santas, diablas, sobras o sufridas. Estos arquetipos lo que hacen es representar ciertas miradas hacia las mujeres que parten de una visión masculina, es decir, cuando son los guionistas que mayoritariamente escriben las películas, en realidad estamos viendo personajes interpretados por mujeres, pero cuya voz está escrita por un hombre. Entonces, de esta manera se construyen papeles en donde lo que se representa son mujeres actuando como los hombres piensan que las mujeres actúan, de manera tal que es común, digamos, los elementos acerca de la construcción de imágenes eróticas, acerca de la construcción de la Santa Madre o de la Niña Buena. Durante el evento se examinaron diferentes películas a través del test de Bechdel, el cual evalúa si el guión de un filme o de un cómic cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Algunos de los ejemplos discutidos fueron la mujer sufrida en la película La Sombra del Amor, la zorra en la película Bajos Instintos y el protagonismo femenino en la película mexicana Coco. Entonces, en la medida en la que tengamos menos mujeres escribiendo guiones de cine, tendremos menos de la realidad de las mujeres, porque no es una mujer la que está construyendo ese personaje. Las ponentes platicaron sobre las diferentes formas de abordar este fenómeno mediante plataformas inclusivas, las cuales son actualmente utilizadas por directoras costarricenses como Laura Astorga y Patricia Velázquez. Es importante repensarnos mucho, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, en ese sentido, de este tema, ¿cuál es el cine que consumimos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Cuál es la mirada desde la cual ese cine está construido? ¿De qué manera apoyamos o no una u otra industria, verdad? Por ejemplo, el tema de cuánto les cuesta a las mujeres productores de cine poder acceder a recursos, ¿verdad? Sus producciones representan menos del 10% de las producciones de cine anuales, generalmente. Lo poco, digamos, que son consideradas en el tema de las premiaciones, cómo están pensados esos cuerpos para representar cierta estética.